La Policía 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 Él dice que el tío, él dice que burra, él dice que pipa, él dice que tala Él sí, él sí, él sí, él sí Él dice que el tío, él dice que burra, él dice que pipo, él dice que pipo, él dice que tala Él sí, él sí, él sí, él sí Él dice que es Raúl, él dice que es gata, él dice que es chichi, él dice que es pipo Él sí, él sí Él sí Y la mierda, aquí está 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 Y se te para Y se te para Y se te para Y la mierda, aquí está Y la mierda, aquí está